Omelette con arvejas. Comencemos. Ponemos tres huevos en un bol junto con sal, pimienta y las arvejas. Lo mezclamos. Ponemos un poco de aceite a la sartén a fuego mínimo. Le agregamos la mezcla. Después lo damos vuelta y le agregamos queso y lo doblamos a la mitad y lo sacamos. Listo a comer.